Hola, ¿qué tal? Amigo o amiga que te gusta en este video de charlas, hoy vamos a platicar de un medicamento que es de origen mineral, de hecho es uno de los minerales más cotizados por nosotros mismos desde la antigüedad, se llama Aurum Metallicum. El primer punto, la característica principal de este medicamento es su tendencia suicida, este medicamento normalmente estas personalidades o este medicamento sirve para las personas que tienen un deseo, sobre todo en la noche que se les agudizan la mayoría de sus síntomas de suicidarse, casi, casi de cualquier forma, normalmente es ahogándose en agua, ahorcándose, queriendo pegarse un tiro o aventarse a las ruedas de algún vehículo. Estos síntomas se agudizan si tiene algún dolor, yo no sé si tú alguna vez has tenido algún dolor así muy fuerte, pero de este punto vamos a hablar más adelante. ¿Por qué tiende a quererse suicidar por un dolor? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que este medicamento cuando está con sus alucines de cómo se quiere suicidar, cómo está preparando las cosas, porque es de las personalidades que puede llegar a poner o él mismo pagarse las esquelas en el periódico de su fallecimiento. Es minucioso en ese sentido y mejora pensando en suicidarse. Ok, ¿cómo buscamos, cómo encontramos esta rúbrica en el repertorio? Usando la semiología para traducir el lenguaje de estos pacientes al repertorio sería mente, suicidio, disposición al suicidio, pensar en mejora. Ok, amigo, amiga, que te gustan estas videocharlas, el segundo punto sería algo muy característico de este medicamento que para mí esta rúbrica sería como la rúbrica guía o el síntoma que nos va a guiar hacia este medicamento ¿Por qué? Te lo voy a explicar así bien sencillo. Tú imagínate que tienes un dolor tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que hay personas que dicen que prefieren aventarse las ruedas de un camión o aventarse al primer coche que pase Te voy a dar un ejemplo. Yo hace algunos años tuve alguna dificultad con una de las muelas del juicio resulta que me la sacaron, no necesitaba que me la sacaran, se me hizo un arbiolo seco y se me infectó Eran unos dolores y unas sensaciones tan grandes que te lo juro que yo decía me cae que al primer coche o al primer camión que pase me la viendo ¿Para qué? Para terminar con el sufrimiento. Entonces, esta personalidad, este medicamento sirve para aquellas personas que piensan en suicidarse y mejoran pensando en el suicidio por un dolor o una molestia física insoportable Ok, amigo, ¿cómo encuentras esta rubrica? Es bien fácil. Es mente, suicidio, dolores por Si tú lo repertorizas te darás cuenta que solo 7 medicamentos tienen esta rubrica y Aurum está marcado con 3 Muy bien, amigo o amiga que te gustan estas videocharlas te recuerdo que nos sigas en nuestro canal, ya sea en YouTube o en Facebook dale me gusta y pícale a la campanita para que te notifique y tú seas el primero en ver nuestras videocharlas En este punto vamos a hablar de la melancolía tan marcada que tiene este medicamento esa tristeza tan profunda y sus horarios de grabación sería en la mañana y en la noche, sobre todo muy marcado en pubertos que de ese punto vamos a hablar más adelantito uno de los puntos que sigue y en ancianos que ya perdieron toda esperanza Entonces, ahorita te voy a decir cómo vamos a buscar esta rubrica Te digo la rubrica Mente, cansado de la vida, anochecer al Algo que a mí me fascina Algo de lo que normalmente la mayoría o por algo de que la mayoría de nosotros hemos pasado sobre todo en la pubertad Tú recuerda tu primer amor Tú recuerda a esa persona que por primera vez hizo latir y hizo que su alma se conectara con la tuya y te entregaste al 100% que estabas 100% enamorado de esa persona y por alguna extraña razón te termina ¿Cómo son estos jóvenes o cómo son estos muchachos? ¿Qué es lo que pasa? Pues su vida acaba Su vida finaliza y tienen en mente pensar, suicidarse y no nada más eso se convierten en personas violentas o en personas agresivas pero están pensando en suicidarse por la pérdida de ese amor ¿Cómo podemos encontrar esta rubrica? No nada más en jóvenes sino en global ¿Por qué? Porque también grande te puede pasar que desafortunadamente o afortunadamente te enamores de alguien En este punto te puedo decir que en el repertorio hay un apartado de un capítulo que se llama amor ¿Por qué lo separaron de todo lo demás? Porque finalmente es un estado alterado de nuestra realidad Entonces te explico cómo encontramos esta rubrica para este remedio para estas personas que se enferman de esta manera Te digo la rubrica mente trastornos por amor no correspondido Punto número 5 En este punto tiene una misantropía en español Aurum metálico es uno de los medicamentos que está indicado para las personas que tienen una sensación un sentimiento o una emoción de que no han cumplido con sus expectativas o que no han cumplido con las expectativas de los demás Esto lo lleva hacia otra rubrica que podemos u otro síntoma que después más adelante podemos platicar de él que sería el menosprecio por sí mismo Este mismo punto de estas personas que necesitan este medicamento que se llama Aurum metálico normalmente tienen esa sensación de que no han cumplido ya sea con el amor que tienen enfrente con la persona que aman sienten que no han cumplido al 100% y es la razón por la que lo perdieron o si están en un trabajo o si están en una cuestión laboral sienten que pueden dar un poquito más pero que no han dado lo que en realidad pueden dar Hablando de un estudiante siente que no ha dado su máximo en la escuela que puede dar un poquito más hablando en cuestiones de su familia siente que no ha dado lo que podría dar entonces tiene una sensación de que no puede cumplir las exigencias de los demás o que podría dar más de lo que está dando esto lo lleva a alejarse de las demás personas a tener esta misantropía o a tener esta autodevaluación de sí mismo que siente que no vale que no está dando lo suficiente a su mundo o a su entorno como encontramos la rúbrica mente confianza confianza falta de en sí mismo no la tienen porque lo hace infeliz y piensa que los demás entonces como te decía en este punto normalmente él cree que los demás sienten o piensa lo que él siente o piensa se proyecta en los demás entonces espero que esta videocharla te haya gustado mi nombre es Francisco Javier Vidales y nos vemos en nuestra próxima videocharla